Dos detalles del Deportivo Cali y del América para hablar de los dos equipos de la ciudad de Cali. El primero, me ha gustado lo de América, sigue diciendo Tulio que falta un lateral, que adelante no tiene lío, que adelante no tiene ningún problema. Y yo quiero que ustedes me digan como señores del América, si ven que necesita el cuadro de escalata más. Yo siento que falta un volante más de armado, porque está Yago Falke y dice Tulio que el señor Carlos Darwin Quintero, que es un gran jugador, es un crack. Bacaría ser volante de armado, pero para mí es un extremo. Entonces, para ver, leo las opiniones de ustedes, si América necesita un volante más de armado o quizás otro killer, un delantero. Deportivo Cali, me gustó muchísimo la rueda de prensa. Me encantó la actitud del profesor Gabriel Luis Pinto. Yo siempre he dicho que la mejor contratación de Cali es Pinto. Veo un equipo con ganas, metiendo fuerte, un equipo que va a traer otro jugador adelante. No vaya a ser Rodallega, ya que América lo tiene por un lado, que no vaya a ser Rodallega ahora por el otro lado, por el lado verde, o si por el lado verde, para el que quede, sería maravilloso. Permiqueta mucho lo que pasa con el Cali femenino. Lamentable. Desmantelaron el Cali femenino. Quedó en nada. Queremos que aclaren si es que el equipo se acabó. Porque lo que está soltando el Cali lo está cogiendo América. Y esa es muy brava, ¿no? Lo leo a todos a partir de este momento. ¡Gracias!